Hola amigos de La Voz de Aranjuez. Hoy estamos con Elena Martín, nuestra compañera, y bueno, pues vamos a hacerle una serie de preguntas, ya que ella a partir de ahora va a llevar pues temas de asuntos sociales, y bueno, es una persona muy integrada aquí en nuestra sociedad, en Aranjuez, una gran conocida, y bueno, queremos que nos explique un poco pues qué significa para ella pues toda la historia de La Voz y de todo. Cuéntanos Elena. Hola Alberto, hola amigos de La Voz. Nada, quería contaros un poco pues que me he embarcado en este proyecto, porque yo creo que me siento identificada con muchas cosas de las que están pasando aquí, en este pueblo, y bueno, pues para mostrarlo desde un punto de vista, y desde un punto de vista interior. La Voz de Aranjuez, como podéis ver, somos tus vecinos, o sea, personas que viven cerca de ti, personas que compartimos el día a día con todos vosotros. Desde aquí queremos decir que bueno, pues el medio está a disposición de toda aquella gente que nos necesite, y bueno, pues simplemente decir que tenéis que llamarnos porque estamos aquí para vosotros. Queremos mandaros un fuerte saludo, Elena, ¿no? Un saludo para todos los amigos de La Voz, y ya saben que para lo que necesiten, pues aquí estamos. La Voz de Aranjuez no entendemos de colores ni de religiosos, estamos aquí, en La Voz de Aranjuez.